Gracias por conectarte, Ana, gracias por permitirme conversar un poco contigo. Importante, pues un poco conocer lo que viene haciendo en estos momentos esta fundación Juntos Se Puede, sobre todo luego de lo que fue el proceso electoral del 28 de julio en Venezuela. A raíz de eso, pues muchas personas han salido de Venezuela y tengo información que justamente me la envía parte del equipo que tiene una fundación que ya han llegado más de 200 personas, los perseguidos políticos, a Colombia y están, digamos, bajo, bueno, ustedes están pendientes de cada uno de ellos. Cuéntanos, Ana Karina, por favor, un poco más para que la gente conozca más del trabajo que ustedes realizan allá en Colombia. Bueno, Sergio, lamentablemente luego del contexto del 28 de julio ha habido un aumento de la migración, no solo de estos 200 perfiles que nosotros hemos recibido que por supuesto no son todos los que llegan a la fundación, de personas que han salido por persecución política, que no solo son activistas sino que son ciudadanos de a pie que participaron como testigos electorales, una persona que le vendió pan simplemente a estos testigos y por esa razón hoy lo están persiguiendo, un motorizado que apoyó durante la campaña, periodistas, estamos hablando de distintos perfiles de la sociedad que su único delito es ejercer un derecho democrático. Pero además, como es bien sabido, mucha gente, por el miedo a que la dictadura se quede, aunque siguen guardando esperanza, en el 10 de enero también están saliendo en búsqueda de un mejor futuro. Entonces, en torno a los dos tipos de migración que estamos recibiendo, en la primera estamos buscando protección a través de la solicitud de refugio que se le hace a Colombia o buscando reasentamiento a un tercer país, es decir, porque hay personas que no se sienten seguras en Colombia o que tienen familia en otros países, hijos, sobre todo porque han llegado muchas personas mayores, adultos mayores de 60, 70 años, que lo que necesitan es reencontrarse con su familia, ¿no? Porque no hay nada más difícil que el exilio y a medida que van subiendo los años de la persona que sale es mucho más complejo, porque al final un joven todavía tiene una energía súper fuerte para volver a empezar, para empezar de cero, aunque no es fácil, pero cuando a medida que van pasando los años se hace más compleja la situación. Entonces, lo primero que hacemos es esta solicitud de refugio, en torno a esta solicitud de refugio le estamos pidiendo al gobierno colombiano, uno, que acelere las respuestas a estas solicitudes, pero dos, que le permita a las personas que están en solicitud de refugio poder trabajar, porque en principio, cuando tú solicitas el refugio, a ti te dan un salvoconducto. Este salvoconducto lo que dice es que tú puedes estar de manera legal en el país, que puedes tener acceso a la salud y a la educación, en el caso de niñas, niñas y adolescentes, pero lamentablemente esto no te permite trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas no tienen cómo sustentarse mientras les dan respuesta a este refugio. Entonces, lo que le estamos pidiendo al gobierno de Colombia es que permita que estas personas con salvoconducto puedan trabajar. Ahora, tengo entendido que la Cancillería dio una respuesta ante ello y dijo que sí, que iban a permitirles ese salvoconducto, Ana Karina, pero no se ha dado todavía como tal. Correcto. Tuvimos una respuesta positiva en medios de comunicación con base al contexto de la reunión de gobernadores de frontera, donde el Canciller dijo que habían recibido el derecho a petición y que iban a dar una respuesta favorable, pero esto es un país de instituciones y hasta que no haya una respuesta por escrito, de manera formal, esto no se hace efectivo. Entonces, los días siguen pasando. ¿Por qué crees que se retrasse? Disculpa que te interrumpa, Ana Karina. ¿Por qué crees que se retrasse? ¿Por cuestiones burocráticas? Mira, lo que nosotros tenemos entendido hasta el sol de hoy es que esto no es una competencia que tiene la Cancillería, sino el Ministerio del Trabajo. Entonces, se hizo un traslado del derecho a petición que nosotros hicimos a Cancillería al Ministerio del Trabajo y ellos todavía están en los lapsos para responder jurídicamente. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando es que entiendan que los tiempos de la burocracia no son los tiempos de la gente. Lamentablemente, mientras hay un proceso de papeles, de documentos, esta gente está sin trabajo, la cooperación internacional, la alcaldía de Bogotá y la Fundación Juntos se puede, están tratando de hacer, de dar una respuesta humanitaria frente a la situación, dependiendo de cada caso, con temas de arriendo, con temas de alimentación, con temas de transporte, con protección a la niñez, con atención psicológica, pero nosotros no nos damos abajo frente a lo que esto es innecesario. Ahora, te pregunto, Ana, ¿qué puede hacer entonces mientras tanto la persona? Porque si llega a hacer algún trabajo, lo hace de manera ilegal. Bueno, lo que termina pasando para poder sobrevivir es que entran en el mercado de la informalidad. Es decir, que están haciendo, que si venden tortas, ah, bueno, hacen una torta y buscan vendérsela a la gente. Claro, pero digamos, porque eso es lo más sano, pero hay personas que terminan, tú sabes, corriendo el riesgo de ser incluso hasta deportados del país. Correcto. O sea, la preocupación de nosotros frente a esto, bueno, no pueden ser deportados, Sergio, un poco, te explico, porque al haber una medida de solicitud de refugio, lo primero que se protege es el principio de no devolución, porque es una persona que está siendo perseguida por un régimen que no respeta los derechos fundamentales. Entonces, Colombia dice, ah, bueno, hasta que no hay una respuesta, nadie puede tocar a esta persona. Esta persona no puede ser sujeta de ningún tipo de deportación ni de proceso administrativo. Ahora bien, eso implica que cuando tú estás en el trabajo informal, en la calle, tú te sometes a procesos de explotación laboral, te sometes a procesos de explotación sexual, te sometes a posible reclutamiento forzado, a que el crimen organizado tome a estas personas para hacer un traspaso por procesos como el Darién, sobre todo porque las personas entran en un proceso de desesperación. O sea, estamos hablando de una persona que agarró un bolso, salió de su casa y se montó en un carro para llegar a la frontera porque tenía por su vida. Es decir, esta persona no tiene absolutamente nada. Entonces, entra en un país donde sí, está claro que el gobierno venezolano no puede pedir una orden de extradición, pero también no puede trabajar y por ende no tiene alimentos y no tiene arriendo. Entonces, nosotros tenemos una ventana de dos meses, que ya ha pasado mes y algo de esto, donde nosotros tenemos capacidad de respuesta frente a esta situación. Pero en lo que culminen estos dos meses, las organizaciones, la cooperación, todos nos vamos a quedar sin capacidad de respuesta. Entonces, lo importante es que esto salga antes de que culminen estos dos meses para que se pueda empalmar un proceso con el otro y estas personas entren ya formalmente a espacios laborales y puedan rehacer su vida. No quiere decir que muchos de ellos no sigan luchando por el país, que siguen haciendo cosas, pero la verdad es que uno no vive de eso. La mayoría de las personas que hacen este tipo de cosas lo hacen por voluntad propia y lo hacen poniendo su tiempo a donación del país. Entonces, nuestra mayor preocupación es esta, estamos empujando hacia allá, tenemos muchísimos procesos de incidencia abiertos con el Congreso de la República, con la Cancillería, con el Ministerio del Trabajo, o sea, el trabajo de incidencia se está haciendo y además de elevar esto a los medios de comunicación que se conviertan en un aliado para que el gobierno de Colombia entienda la necesidad que existe y que esto tiene que estar fuera del debate político porque estamos hablando de seres humanos. Quería preguntarte, porque mucha gente aquí se pregunta, ¿cómo es que se le pide, por ejemplo, al gobierno de Petro, que de alguna manera está muy aliado con el régimen de Maduro, este tipo de acciones? Bueno, bueno, hemos visto que hay una respuesta positiva, ¿no, Ana Karina? Sí, mira, Sergio, al final Colombia, como los países democráticos, o la mayoría de los países democráticos, tiene instituciones. Entonces, aunque en las relaciones internacionales o en la posición del presidente de la República haya una reapertura de relaciones con Venezuela y haya una afinidad, probablemente, por las declaraciones y la narrativa que hemos escuchado todos en los medios de comunicación, también hay unas instituciones que responden a unas políticas de Estado y no a unas políticas de gobierno. Entonces, como esto es un tema de derechos humanos, el país se aboca a responder frente a la protección de los derechos fundamentales de la población. Aquí hay una Corte Constitucional que además ha dado sentencias buscando y diciendo esto es una población que necesita una protección internacional y Colombia debe darle. Acaban de aprobar un PEPTutor, que lo hablamos, lo conversamos cuando salió el borrador aquí, un PEPTutor que le permite a los padres de los niños que ya tienen documento regularizarse. Es decir, hay un proceso en el que las instituciones siguen avanzando para regularizar a la migración, pero saliéndonos un poco de la visión naif también es que Colombia tiene que responder porque esto es una realidad de política interna. Es decir, al haber dos millones de venezolanos en territorio colombiano, es una población que necesita respuesta y que si no se le da respuesta quienes más afectados se ven son las alcaldías y los gobiernos locales. Porque si yo tengo presupuesto para 20.000 personas pero tengo 30.000, evidentemente mi respuesta como alcaldía o como gobierno local disminuye y también me afecta en la política interna. Entonces yo creo que esos dos baremos de la institucionalidad y de la necesidad de resolver problemas internos llevan a que los gobiernos tomen decisiones de regularización. A que no estamos en un escenario como el que estábamos en gobiernos anteriores donde teníamos una permanencia muchísimo más asegurada, donde teníamos un estatuto temporal de protección que no se ha abierto nuevamente, es correcto. Es decir, estamos en unos tiempos donde hemos tenido que presionar y vamos más lento en los procesos de regularización de lo que íbamos en los últimos tres gobiernos anteriores de Colombia. Así es. Quería preguntar justamente acerca de ello porque hay muchas personas que ya han preguntado acerca de la posibilidad de la regularización de los venezolanos actualmente. Ya el PPT no existe como tal, que era que se llamaba así, ¿no? Sí. O sea, existe para quienes ya lo sacaron pero nadie lo puede sacar a futuro. Es decir, sigue estando permanente para quienes ya lo tienen, es un documento totalmente válido y sigue regularizándote por diez años, pero quienes entraron después de que el estatuto se venció ya no han podido hacer este documento. Por eso es que el gobierno de Colombia tiene un gran debate en este momento para que también los venezolanos lo entiendan es que el gobierno de Colombia está diciendo que hay que sacar un nuevo documento que no solo acoja a la población venezolana sino a otras nacionalidades como Bolivia, Nicaragua, Haití, porque para este nuevo gobierno en su narrativa política los venezolanos no son los únicos que necesitan procesos de integración. Nosotros no estamos en contra de que se regularice al resto de las poblaciones porque entendemos y vivimos lo que eso significa, pero lo que sí le estamos pidiendo al gobierno de Colombia es que se mantengan las garantías de acceso. ¿Qué son las garantías de acceso? La gratuidad y segundo, que no te soliciten un pasaporte vigente y que no te soliciten un pasaporte porque acceder a un pasaporte para los venezolanos es sumamente costoso y muchísima gente que está en situación de persecución ni siquiera puede hacer una solicitud en el consulado. Te iba a preguntar ¿cómo está funcionando el consulado venezolano en Colombia? Porque hay varios, ¿no? Están abiertos, sí están funcionando, tienen unos altos costos, es decir, quien accede a los servicios del consulado son las poblaciones de clase media alta que tienen los recursos para pagar. Es decir, solicitar un documento te puede costar 60 dólares y una persona puede vivir con 60 dólares en este país un migrante que tiene trabajo informal entonces no le puede invertir 60 dólares a solicitar una postilla de un documento cuando necesita los 60 dólares para comer. Ignacio, claro. ¿Crees, Ana Karina, no sé si ustedes dentro de la fundación, Ana Karina García, amigas, amigos, con el que estamos conversando, directora de la fundación Juntos se Puedes, Juntos se Pueden en Colombia. Ana Karina, ¿ustedes en la fundación tienen estadísticas de personas que han entrado en los últimos, porque claro, como hablábamos hace rato, ustedes han recibido por lo menos más de 200 solicitudes de ayuda, de colaboración o de, sí, porque es el trabajo que ustedes hacen de orientar a las personas que han llegado luego del 28 de julio, pero tienen estadísticas de quienes han intentado regresar o han querido regresar a Venezuela? Mira, nosotros no tenemos estadísticas del retorno, nosotros sí sabemos que previo al 28 de julio hicimos un estudio en el cual las personas tenían una alta esperanza un 70% de las personas encuestadas por nosotros tenían una alta esperanza de retorno, muchos de ellos se dirigieron hacia Venezuela a votar y ejercer su derecho al voto, pero lo que hemos visto posterior al 28 es una cantidad de personas importantes saliendo del país y también en ese estudio le preguntábamos a los... saliendo del país hacia Colombia o hacia los Estados Unidos ah, ok, claro, o sea, saliendo de Venezuela cuando te tendría saliendo de Venezuela sí, correcto algunos salen de Colombia pero vía Darien vía Darien correcto y bueno, eso también hay unas estadísticas de Panamá que dicen que están saliendo aproximadamente 500 personas al día y eso significa que estamos hablando de solo los números que logra contabilizar oficialmente entonces de temas de retorno sí supimos que hubo una crisis en el aeropuerto bastante grande la semana pasada porque Venezuela ahora no está permitiendo que las personas que tengan su pasaporte vencido regresen al país a través de un vuelo lo que es una violación total a la constitución porque yo como nacional aunque tenga mi documentación vencida debería poder entrar al país sin embargo bueno no tenemos ni que discutir que aquí no hay Estado de Derecho y que en Venezuela no se respetan los derechos de absolutamente nadie ahí sí hubo un colapso en los aeropuertos porque había gente recordemos que Colombia se convierte en uno de los últimos pasos directos hacia Venezuela es uno de los lugares que tiene vuelos Bogotá-Caracas todos muchos de los demás vuelos República Dominicana Chile se han venido cerrando entonces mucha de esta gente no necesariamente vive en Colombia sino que utiliza Bogotá como escala para llegar a Venezuela entonces la verdad es que nosotros no creemos que haya unas altas cifras de retorno como lo has dicho Migración Colombia Migración Colombia está haciendo unos cálculos donde no está incluyendo la variable de la salida hacia los Estados Unidos entonces para ellos es entró tanta gente y ya esa gente no está en territorio venezolano entonces esa gente se devolvió a Venezuela pero la variable pero la variable del Darien es cuánta de esta gente que ya no está en territorio colombiano está subiendo hacia otros países o hacia el sueño americano que por lamentablemente es lo que se ha convertido en esa visión de logro para muchos de los venezolanos que se encontraban en América Latina y que no consiguieron integración en los países como Chile Perú Ecuador y Colombia Ana Karina alguien por aquí comenta en un caso particular dice que en el caso de esta persona su hijo fue víctima de un hecho violento en Medellín en síntesis estuvo delicado de salud ya está mejor y está hoy en día en Bogotá sin empleo y requiere orientación te pregunto ¿ustedes atienden casos similares como este? o sea quizás orientar a la persona luego de haber vivido lo que vivió por ejemplo en el caso de este joven Ana Karina orientemos a quienes están en Colombia un poco para que entiendan de que se encarga como tal la fundación que ustedes dirigen que se llama Fundación Juntos Se Pueden Mira Sergio nosotros hemos creado un modelo que llamamos modelo 360 esto lo que busca es uno ayudar a los migrantes y refugiados a poder romper en el ciclo de la pobreza a disminuir o a mitigar las vulnerabilidades de lo que te lleva a ese ciclo de pobreza e integrarse entonces la gente llega a nosotros por muchas razones y se pueden acercar a nuestra sede que es en la calle 104-54-31 en Bogotá o escribir a cualquiera de las redes de la fundación y las personas llegan a nosotros por miles de cosas nosotros tenemos servicios de salud para mujeres gestantes para tenemos servicios de ginecología y tenemos servicio de pediatría nosotros tenemos atención base que hace busca cuáles son la documentación que la persona necesita para regularizarse si yo necesito una visa si yo necesito acceder al sistema de salud si yo necesito inscribir a los niños al colegio después también tenemos un programa de empleo es decir las personas llegan a nosotros y nosotros los ayudamos a hacer su hoja de vida a prepararse para la entrevista y además tenemos un pool de vacantes que hemos venido construyendo con la cámara de comercio con la organización interamericana internacional de migraciones con distintas empresas privadas y ponemos a la oferta de los migrantes estas vacantes laborales y tú te postulas a esa vacante nosotros acompañamos el proceso y ya posterior a eso se acompaña un proceso de transición para pasar de ganar diario a poder esperar el sueldo mensual porque uno de los grandes retos que viven muchos migrantes venezolanos es que si yo trabajo del día a día y vivo del día a día si yo tengo que esperar a que termine el mes para poder vivir muchos tienen que desertar al empleo entonces se acompaña a ese proceso tenemos un programa de emprendimiento si hay personas que tienen ideas de emprendimiento o que ya tienen emprendimiento y quieren formarse para mejorar sus capacidades y poder ampliar o hacer crecer su negocio también lo hacemos y los mejores proyectos se les entrega Capital Semilla eso tiene que ver con la viabilidad del proyecto es decir tiene que ser viable el proyecto y tiene que tener posibilidades de crecimiento para que este Capital Semilla se entregue también tenemos un programa de pensamiento creativo donde mujeres y hombres pueden optar para empezar a cambiar su oficio de costura a remanufactura que lo que hace es que ya yo no coso con materiales que compro en las tiendas sino que utilizo un material que ya nadie usa un jean que ya nadie usa y lo convierto en una pieza única y le leo valor a mi mercado entonces tenemos servicio de psicología para niños y para adultos pero ojo quiero que sepan no son magos como para solucionarles todos los problemas que están escribiendo ay necesito o sea ok entiendo que todos requieran algún tipo de ayuda orientación o sea al final Sergio lo que nosotros hacemos es la persona llega y hacemos un plan de vida en conjunto y nosotros empoderamos a estas personas y les prestamos servicios con todo esto para que para que cuando salgan de la intervención se puedan valer por sí mismos porque el objetivo de la fundación no es que esto se convierta en una visión asistencialista sino que yo te de las herramientas para que tú puedas continuar tú solo ese camino pero además para que el día de mañana le puedas dar la mano a otro venezolano que también la persona va a la fundación para depender de la fundación no es eso es que a veces no lo digo por nadie en particular pero muchas veces la gente como que se malacostumbra la fundación me dio el trabajo pero me votaron bueno tienes tú que salga pichón y ahí está mucha nuestra medición también de indicadores Sergio es ajá esta persona realmente de ahora en adelante puede caminar solo porque si no no estamos haciendo absolutamente nada si seguimos en el ciclo del asistencialismo al final le hacemos daño a nuestra propia familia le hacemos daño al país y le hacemos daño a la construcción de la venezolanidad que queremos porque al final mucho de lo que decimos es queremos cambiar el país sí pero el país se cambia por nosotros mismos también y eso es parte de la visión que nosotros tenemos cómo cambiamos esa mentalidad de asistencialismo y de rentismo que quedó implantado en nuestra generación y en generaciones distintas a través del sistema que se impuso en nuestro país para que podamos entonces realmente reconstruir un país desde el trabajo desde el esfuerzo y desde la meritocracia bueno ya lo saben en todas formas para aquellos que nos están viendo en las otras plataformas la red que bueno ustedes están en varias plataformas pero en Instagram arroba fund juntos se puede y en estar en Facebook también sí correcto fundación juntos se puede no sé si estás en TikTok porque tengo gente conectada en TikTok también fundación juntos se puede en TikTok y la dirección calle 104 54 31 el que entendió es porque sabe cómo es la cosa allá en Colombia porque yo no entendí cómo es esa dirección así que bueno igualmente gracias Ana Karina de verdad que me parece excelente este trabajo que ustedes están haciendo desde hace bastante tiempo y bueno digamos que granito granito poquito a poco se ha venido dando ese trabajo y bueno hoy día gracias a Dios ha venido dando bastantes frutos gracias por el trabajo que han realizado a favor de muchísimos migrantes venezolanos si lamentablemente esto es solo en Colombia ojalá este tipo de acciones se repitan en otros países que sé que las hay pero bueno poquito a poco también están armando sus propias fundaciones o trabajos similares a que realiza la fundación junto se puede Ana Karina fuerte abrazo gracias Sergio vale un abrazo un abrazo